Cristo viene ya, música, remedio infalible para el alma, escuchemos esta canción instrumental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh glorificado sea el nombre de Cristo Glorificado sea el nombre de Jesús Glorificado por los siglos de los siglos Sea el nombre de Jesús Glorificado sea el nombre de Jesús Por los siglos de los siglos Bendito sea el nombre del Señor Ten misericordia Ten misericordia Padre Ten misericordia Padre de mí Ten misericordia Padre de mi alma oh mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te glorifica, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, oh bendito el nombre de Cristo, glorificado sea el nombre de Cristo, glorificado el nombre de Cristo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios, tú eres santo Jesús, mi alma te alaba Jesús, mi alma te alaba Espíritu Santo, mi alma te alaba Dios, mi alma te glorifica, oh mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed de ti Señor, ten misericordia Señor de mí, de mi alma, oh bendito Dios, bendito sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos, glorificado sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos, glorificado sea el nombre de Cristo por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos sea el nombre de Cristo bendito, oh santo Dios, santo es el Señor, 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 santo es el alma te glorifica, liberta las almas Señor que están en este momento Señor escuchando, salva las almas Señor mi Dios, ten misericordia Señor mi Dios de las almas, ten misericordia Señor mi Dios de tu pueblo, ten misericordia Jesús de mí, oh hijo de David, ten misericordia de mí, bendito sea el nombre de Cristo, bendito sea el nombre de Dios, oh bendito Señor, oh mi alma te adora, mi alma te glorifica, mi alma te bendice, oh bendito Dios, bendito eres Señor, bendito eres Jesús, bendito eres Padre, oh bendito eres Jesús, oh mi alma te adora, tú eres Santo Dios, tú eres Santo Jesús, tú eres bendito Dios, oh mi alma te adora, oh Santo Dios.